Bienvenidos a Sierra Leona, la nación que se convirtió en un vertedero de esclavos indeseables procedentes de Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. La nación donde más de 50.000 personas y miles de chimpancés fueron asesinados durante una no tan lejana y horrible guerra civil provocada por los diamantes de sangre que durante décadas enriquecieron a los comerciantes de diamantes británicos y occidentales y empobrecieron a Sierra Leona, entre otras naciones africanas. Sierra Leona, su naturaleza salvaje y su fauna, incluidos leones y chimpancés, siguen recuperándose a día de hoy de cientos de años de explotación por parte de los colonialistas occidentales, los imperialistas y la codicia. Aunque adoptó al chimpancé como su animal nacional y lo incluyó en su pasaporte, la especie sigue en peligro de extinción, con solo miles de ejemplares en libertad y unos cientos en cautividad. Quizá lo que realmente hizo famosa a Sierra Leona fue el chimpancé Bruno, que escapó de un santuario junto con otros 30 chimpancés en 2006 y acabó hiriendo a una persona y matando a un taxista local. La historia tuvo tanto éxito en la época del incidente que inspiró a directores de cine, documentales e incluso un libro infantil titulado King Bruno. Esta es la historia real de Sierra Leona y del chimpancé King Bruno, que mató a un hombre y casi a otro mientras se abría camino hacia la libertad. Sierra Leona es un país de la costa suroeste de África Occidental. Comparte su frontera sureste con Liberia y la mitad norte de la nación está rodeada por Guinea, presume de un hermoso clima tropical y majestuosos paisajes con entornos diversos que van desde las sabanas a las selvas tropicales. El país tiene unos 8 millones de habitantes. Irónicamente, su capital se llama Freetown porque los británicos le dieron ese nombre para crear la ilusión de que estaban en contra de la esclavitud en el siglo XIX, cuando el tráfico de esclavos africanos estaba en su apogeo. La ilusión británica era bonita. Simplemente reunían a los negros, también conocidos como esclavos, en Gran Bretaña y los enviaban a Freetown para una segunda ronda de tráfico y miseria. Durante miles de años, los chimpancés vagaron por Sierra Leona y coexistieron con la población local, pero también tuvieron que sufrir y casi fueron exterminados durante la época de la colonización británica. Lo que empeoró las cosas para Sierra Leona y los chimpancés fue el descubrimiento de cantidades colosales de diamantes en el país en 1932. En 1935, la empresa The Vierce Diamond, con sede en Londres, de propiedad estadounidense y fuera de Sudáfrica, reclamó la plena propiedad de todas las minas de diamantes y de todos los diamantes de Sierra Leona. Y allí comenzó el tráfico. Los colonos estadounidenses, británicos y blancos sudafricanos se enriquecieron mientras Sierra Leona se convertía en un país plagado de enfermedades, pobreza, esclavitud moderna, pero incluso más dura, disturbios civiles y de todo tipo de caos. Hacia 1937, las empresas británicas desenterraban un millón de quilates al año, una cantidad que actualmente asciende a 25 mil millones de dólares. Las empresas británicas y estadounidenses le robaron literalmente a Sierra Leona más de 300 mil millones de dólares en diamantes durante 70 años, y al menos otros 300 mil millones en otros minerales, incluido el oro. Países como Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental siguen siendo súper ricos a día de hoy. No porque sean gente muy trabajadora y superior, sino porque durante 500 años, hasta finales de la década de 1980, África, entre muchos otros lugares del mundo, no era más que tesoros abiertos llenos de oro, diamantes, petróleo y minerales que ellos y sus corporaciones robaron. De ahí que hoy tengan reservas de oro demenciales por valor de billones de dólares. Incluso sus ricos tienen cientos de miles de millones de dólares en reservas de oro y diamantes. La fórmula es sencilla. Cuanto más oro tenga una nación en sus reservas y cuanto más oro tengan sus bancos y sus élites ricas junto con diamantes y la propiedad de minas de petróleo y minerales en el extranjero, más rica y estable será. Todas las guerras de Oriente Próximo y el norte de África de los últimos 100 años han sido para ver quién controlaba las ingentes cantidades de petróleo y gas de la región. De todos modos, las explotaciones mineras de diamantes y otros minerales como el hierro, la bauxita, el rutilo y el oro en toda Sierra Leona provocaron la destrucción de hábitats animales y en consecuencia la población de chimpancés empezó a disminuir drásticamente. Los colonistas occidentales y sus codiciosas corporaciones criminales aplicaron el mismo viejo dicho de divide, conquista y vencerás mientras mantenían a las masas sin educación y a las pandillas como empleados aterrorizando a cualquiera que se atreviera a desafiar a la corona y sus actividades criminales. Incluso convirtieron a los chimpancés en un producto. Mataban a los chimpancés más viejos para vender sus preciosas crías a zoológicos, carnavales, circos y gente rica. Incluso cuando Sierra Leona logró la semi-independencia en 1961, siguió luchando hasta finales de los años 70. Luego, en 1991, una vez más, su riqueza mineral y, más concretamente, los diamantes, la llevaron a una horrible guerra civil que duró 11 años. Más de 50.000 personas murieron en los horrores de esta guerra civil y las milicias combatientes casi acabaron con la población de chimpancés mientras luchaban en las selvas y les prendían fuego. Olvidé mencionar que durante toda esta miserable historia, muchos ricos y cazadores de trofeos convergieron en Sierra Leona para masacrar leones y chimpancés, solo por placer. Los cazadores de chimpancés a menudo sentían que estaban cazando humanos cuando mataban chimpancés porque, después de todo, no hay ningún animal en el planeta que se parezca a nosotros, la raza humana, aparte de los simios y los chimpancés. Apuesto a que sentían que cazaban esclavos. Aunque se han perdido innumerables chimpancés, Sierra Leona sigue teniendo una de las mayores poblaciones de chimpancés en la actualidad. Se desconoce su número exacto, pero se calcula que son unos 6.000 y que más de la mitad viven fuera de las zonas protegidas. Pero la población de chimpancés sigue amenazada debido a la deforestación intensiva y descontrolada provocada por la rápida urbanización, la caza para obtener carne de animales silvestres y el comercio de mascotas, la tala de madera, la agricultura para la quema de biomasa y la combustión de carbón vegetal. Otros problemas son la escasa concientización pública sobre la protección de la fauna salvaje y una legislación obsoleta, con penas irrisorias, a veces de menos de un dólar por matar a un chimpancé en peligro crítico de extinción. Cerca del 84% de las zonas frecuentadas por los chimpancés coinciden con zonas consideradas aptas para el desarrollo de la palma aceitera. Aunque los chimpancés nunca o casi nunca atacan a los humanos en estado salvaje a pesar de su inmensa fuerza y de su capacidad documentada para despedazar a un humano en cuestión de segundos, todos los ataques que han provocado lesiones han sido siempre causadas por chimpancés cautivos. Es evidente que a los chimpancés no les gusta que los encierren y los utilicen como animales de circo y de compañía. En la mayoría de los casos, los chimpancés cautivos y de compañía nunca experimentan la libertad de la selva, su inmenso hogar natural. El chimpancé occidental o chimpancé de África occidental es oficialmente una subespecie del chimpancé común, en peligro crítico. La población de chimpancés occidentales se extendía desde el sur de Senegal hasta el este del río Níger. En la actualidad, las poblaciones más numerosas se encuentran en Guinea, Sierra Leona y Liberia. También son quizá la especie de chimpancé más inteligente. Los chimpancés occidentales tienen comportamientos únicos nunca observados en ninguna de las otras subespecies de chimpancé. De hecho, su comportamiento es tan divergente del de las demás subespecies de chimpancés que se ha propuesto que los chimpancés de África occidental podrían ser una especie distinta. Tienen un comportamiento inusual del lanzamiento de rocas, arrojando grandes rocas a los tocones huecos de los árboles o simplemente contra los árboles, presumiblemente como una especie de ritual primitivo o deporte competitivo. Son tan inteligentes que fabrican lanzas de madera para cazar a otros primates, utilizan cuevas como hogar, comparten alimentos vegetales entre ellos y viajan y buscan comida durante la noche. También se sumergen en el agua y juegan en ella para mantenerse frescos cuando hace calor. Sus hembras también son bastante gregarias y a menudo se apoyan mutuamente en los conflictos con los machos e incluso se unen a los machos durante las cacerías y las patrullas, lo que da lugar a una jerarquía más equilibrada entre sexos. Los chimpancés occidentales también son muy resistentes y pueden sobrevivir fácilmente solos y alejados del grupo. Los chimpancés machos de África occidental suelen ser respetuosos con las hembras y no les confiscan la comida por la fuerza. Curiosamente, sus crías suelen ser adoptadas por adultos no emparentados y ambos sexos adoptan crías por igual. Los chimpancés occidentales hembras también pueden rechazar las insinuaciones no deseadas de los machos y elegir a los machos con los que reproducirse a su manera. Es decir que claramente son bastante inteligentes, tienen cultura y costumbres y expresan todo tipo de emociones con las que solo los humanos podemos identificarnos. Curiosamente, también se les suele enseñar cierto nivel de lenguaje de señas humanas para comunicarse. Por cierto, monos, simios y chimpancés son tres animales diferentes y en la mayoría de los casos no tienen mucho en común, salvo la apariencia. Los chimpancés también son fáciles de confundir con los monos. La única diferencia es que no tienen cola y los simios tampoco la tienen. Los chimpancés suelen ser más grandes que los simios y mucho más fuertes. De hecho, son tan fuertes que pueden matar con facilidad a animales más grandes, incluidos algunos depredadores. Técnicamente hablando, los chimpancés son depredadores. Cazan y comen una gran variedad de presas pequeñas, aunque prefieren las frutas. Tampoco atacan ni matan a la gente en la naturaleza y suelen tener miedo de las personas. Solo los gorilas no temen a los humanos. Dicho esto, provocar a los chimpancés e intentar robarles sus crías puede provocar enfrentamientos en la naturaleza. Además, no están hechos para ser encarcelados, por lo que la mayoría de los ataques humanos fueron cometidos por chimpancés maltratados en cautiverio que comenzaron a sufrir enfermedades mentales. Por eso, el chimpancé Bruno y algunos de sus seguidores entre los 31 chimpancés que escaparon del santuario de Takugama en 2006 mataron a una persona e hirieron a otra. Pero no atacaron sin motivo. Estaban cautivos desde su nacimiento y, por tanto, también mentalmente inestables. Uno solo puede imaginarse cómo se sienten unos animales tan inteligentes, sociables y emocionales, pasando toda su vida como cautivos y meros entretenedores. Hay que tener en cuenta que son los segundos en inteligencia después de los humanos y que son similares a nosotros, no solo en apariencia, sino también en algunos de sus comportamientos. El horrible incidente de los chimpancés que hizo a Sierra Leona más famosa y conocida que su larga guerra civil ocurrió en el Santuario de Chimpancés de Takugama, en el Parque Nacional de la Península de la Zona Occidental, que es una zona protegida de Sierra Leona. Tiene una superficie de 183 kilómetros cuadrados. La zona se convirtió en reserva forestal en 1916. En 2012, la UNESCO aceptó la solicitud del Parque Nacional de la Península de la Zona Occidental como sitio provisional del Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con la isla de Tihuay y el Parque Nacional del Bosque de Gola. A pesar de su estatus de zona protegida, la reserva ha sufrido una deforestación continua, debida sobre todo a la invasión urbana y a las actividades relacionadas, una tendencia agravada por la guerra civil que aún deja cicatrices en la población y la nación. En cuanto al Santuario de Chimpancés de Takugama, fue fundado en 1995 por Bala Amarasekaran, siete años después de que él y su esposa Sharmila vieran una cría de chimpancé a la venta junto a la carretera, al norte de la capital, Freetown. La pareja compró el chimpancé por 30 dólares. Lo llamó Bruno y pronto descubrió que muchos otros chimpancés son mantenidos como mascotas y a menudo maltratados. El Santuario cuida de estos animales maltratados, huérfanos y abandonados y les ofrece un nuevo hogar, además de educar a los sierra-leoneses sobre la necesidad de protección de los chimpancés en libertad. Más de 2.000 niños de escuelas rurales locales visitan cada año las 100 hectáreas del Santuario. También es un destino turístico que aporta ingresos a las operaciones. De lo contrario, los chimpancés huérfanos, abandonados y heridos simplemente morirían. Lamentablemente, mantienen en cautiverio a más de un centenar de chimpancés adultos. No por crueldad, sino porque la especie está en peligro. Se trata de una estrategia utilizada en los parques safari y todo tipo de reservas de animales salvajes. Hay que mantener en cautividad una cantidad decente de animales adultos en peligro de extinción para garantizar que no se extingan. Además, estos animales se reproducen y multiplican en dichas instalaciones. De modo que, cuando la población alcanza un nivel determinado, una buena parte de la especie animal se reintroduce gradualmente en la naturaleza y, finalmente, se liberan allí. Esto nos lleva a la historia de Bruno, el chimpancé, y al incidente que provocó la muerte de un hombre de la zona. En abril de 2006, Isaac Canu murió de una forma horriblemente trágica que ningún ser humano debería experimentar jamás. Fue mutilado hasta la muerte por un chimpancé llamado Bruno y un pequeño grupo de sus seguidores que escaparon del santuario de chimpancés de Takugama. Bruno era un chimpancé traumatizado. Cuando apenas tenía unos días, mataron a sus padres y se convirtió en un chimpancé huérfano en venta. También tuvo suerte porque los fundadores del santuario de chimpancés de Takugama lo compraron y le dieron una buena y cálida infancia. De hecho, fue la razón por la que la pareja que lo compró acabó abriendo el santuario. Cuando creció, se hizo enorme, más grande que cualquier otro chimpancé del santuario, pero también era manso y nunca hizo daño a nadie. La historia de Bruno comenzó en 1989, cuando un empleado contable llamado Bala Amarasekaran y su esposa Jarmila se encontraban en un pequeño pueblo a 150 kilómetros al norte de la capital, Freetown, cuando vieron un chimpancé macho joven a la venta. Era Bruno y parecía bastante enfermo y desnutrido, así que decidieron comprarlo por 30 dólares antes de que alguien lo convirtiera en una mascota de juguete. Al poco tiempo, la pareja compró un segundo chimpancé y lo llamó Julie. Cuando Bruno y Julie crecieron, Bala y Sharmila necesitaron más espacio no solo para estos dos chimpancés, sino para otros que necesitaban ser rescatados. Entonces la pareja consultó a la experta en chimpancés Jane Goodall, quien les aconsejó abrir un santuario para los chimpancés huérfanos de Sierra Leona. En 1995, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura proporcionó terrenos en la reserva forestal de la zona occidental y financió personal para apoyar a Bala en la creación del santuario de Takugama. En la seguridad del santuario, decenas de chimpancés huérfanos y heridos estaban a salvo de los horrores de la guerra civil, a pesar de que las bombas caían cerca del santuario, que también fue asaltado varias veces por los soldados en busca de suministros. En cualquier caso, el 23 de abril de 2006, un taxista llamado Isaac Canu y su amigo Melvin Mama decidieron invitar a tres estadounidenses a quienes conocían de tratos anteriores a una excursión al santuario de chimpancés. Los tres estadounidenses eran subcontratistas que trabajaban en la embajada estadounidense. Eran Alan Robertson, Gadi Brown y Richie Goody. Los tres contratistas aceptaron unirse a Isa y Melvin y pronto se pusieron en camino hacia el santuario en el taxi de Isa. Los hombres llegaron al santuario por una carretera secundaria boscosa. No sabían que había una emergencia porque decenas de chimpancés se habían escapado y andaban sueltos. La verja del recinto estaba cerrada, así que Isa tocó el claxon varias veces. Al hacerlo, atrajo la atención de Bruno, enfadado, y de otras cuantas fichas a las que conducía. Bruno saltó la valla y se abalanzó sobre el coche, rompió la ventanilla, agarró a Melvin Mama por el brazo y le arrancó tres dedos de un mordisco. Los hombres entraron en pánico e Isa pisó el acelerador rompiendo la verja, pero lo que ocurrió fue que la fuerte verja de acero hizo que el coche chocara y se detuviera. Los hombres saltaron entonces del coche y se dirigieron hacia el bosque. Sin embargo, Isa fue atacado y capturado por Bruno y su clan. Empezaron a despedazarlo mientras gritaba de dolor y agonía. Los otros hombres oyeron los gritos y se dirigieron a rescatar a Isa. Para su consternación, Isa estaba muerto y los chimpancés se lo estaban comiendo. Intentaron ahuyentar a los chimpancés, pero fue en vano porque Bruno se negó a marcharse y les desafió. Esto llevó a uno de los hombres a coger un gran tronco y proceder a golpear a Bruno. Bruno medía casi dos metros y no se rindió tan fácilmente. Finalmente, desapareció en el bosque y nunca se lo volvió a ver. Muchos de los chimpancés volvieron al santuario e incluso entraron en su recinto porque, sencillamente, tenían miedo de la naturaleza que les era ajena, ya que habían pasado toda su vida en cautiverio. Bruno y otros tres chimpancés nunca regresaron y las autoridades desistieron de la búsqueda al cabo de unas semanas. Según los expertos, cuando los chimpancés de Takugama escaparon y se encontraron en territorio desconocido, abordados por un humano extraño, entraron en pánico, lo que explica el ataque a los hombres que simplemente estaban en el lugar equivocado en el peor momento posible. La huida de Bruno cautivó la imaginación de personas de toda Sierra Leona y del mundo, a pesar de su rol en la pérdida de la vida de un hombre. Aún así, se convirtió en un héroe, un luchador por la libertad y un símbolo de los derechos de los animales. Esta historia nos recuerda que los chimpancés pueden ser animales peligrosos si solo pueden estar en libertad. En la actualidad, las poblaciones de chimpancés de Sierra Leona, como las de gran parte de África, están en franco declive. Mientras tanto, muchas personas siguen adoptando simpáticas crías de chimpancés después de que sus padres hayan muerto a manos de cazadores sin darse cuenta de los peligros que corren. Estos chimpancés huérfanos están marcados por años de abusos. Para casi todos ellos, su primera experiencia con la humanidad fue la matanza de sus familias. Por desgracia, muchos chimpancés son obligados a beber alcohol para entretener a los humanos. A algunos les rompen los dientes para que no muerdan y, en la mayoría de los casos, los mantienen en jaulas diminutas. No es de extrañar que a veces reaccionen violentamente. Gracias por vernos y no dudes en compartir tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al ícono de la campanita.